Hermanos y hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televira, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa. Aprovecha esta presencia de Jesús en tu hogar. Fe, hermano, fe. No hay ninguna diferencia, decíamos ayer, con Jesús que llegó al hogar de sus apóstoles. Jesús visitaba la casa de cada apóstol. El Jesús que visitaba a Marta, María, su hermano Lázaro. El Jesús que visitó a Saqueo. Con el Jesús que hoy te visita a ti, hermano. Es el mismo Jesús con su poder, como la oración que hacemos. Jesús en la plenitud de su poder. Es Jesús en la plenitud de su divinidad. La plenitud de su amor, Jesús. Y póstrate ante Jesús, hermano, hermana, adóralo. Es Él. Él, Dios, con nosotros. El Emmanuel. El Emmanuel. Es importante, hermanos, hermanas, esta fe que progresivamente se va haciendo conciencia. Por ejemplo, cuando Jesús llega a tu hogar a través de la Santa Misa. Cuando Jesús llega a tu hogar a través de la adoración al Santísimo, como hoy, viernes. Tu hogar debe estar debidamente preparado. Debidamente preparado. Poner algo especial. Por ejemplo, lunes, jueves, viernes y sábado. Tu hermano que te conecta con nosotros a través de Televida. A la hora que tú sintonices, que pongas Televida, a esa hora, tu casa debe estar debidamente arreglada, decorada. Poner flores, inclusive una vela cerca de, en el medio de la sala donde está el televisor. ¿Por qué razón? Porque Jesús está en tu hogar, hermanos. Jesús está en tu hogar. Poner una vela. Decorar la casa. Jesús llega a tu hogar a través de Televida. La fe, la fe, Jesús está en tu hogar en este preciso instante. Recibe a Jesús con tu casa hermosa, bella. Te recomiendo, ¿verdad? Poner en el centro donde está tu televisor, poner una vela encendida. En ese momento en el cual tú estás contemplando, adorando a Jesús. Que crezca, que crezca esa fe, esa fe profunda. Esa fe real. Esa fe real que mueve montaña. Jesús que llega a tu hogar. El mismo Jesús que visitaba a sus amistades. Yo recuerdo una ocasión, visitaba a una señora en un lugar de Santiago, en Dicayagua. Dicayagua, una comunidad semirural de Santiago de los Caballeros. Y en una montañita vive, no sé si vive ahí esa señora todavía. Pero subo, visito a la señora de sorpresa. A esa señora le entró una alegría, se puso de rodilla. Bendito Dios, hoy llega Jesús a mi casa. Pero una alegría que tenía esa señora. Y siéntese aquí, fray, ¿cómo te me hace eso? Esa sorpresa. Muchacha, limpia la casa. Llegó fray. Ya veía en mí a Jesús. ¿Y quién es fray José? Comparación con el Dios viviente, Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, que cuando Jesús llega a tu hogar, tu casa esté debidamente arreglada. Decora tu casa, ponla bonita, tu habitación, donde tú tienes el televisor, donde tú te sientas a ver este programa, que Jesús está en tu hogar, con una atención sublime de parte tuya, y tu hogar debidamente decorado, porque Jesús ha llegado. Y Jesús está en este preciso momento en tu hogar. Que vaya creciendo tu fe, hermano, nuestra fe, en esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la hostia consagrada. La Biblia ilumina tu vida. Hoy el texto sagrado nos ilumina con un hermoso versículo, Juan 7, 38. Juan 7, 38, dice El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Hermanos y hermanas, según la nota exegética, la nota interpretativa de la Biblia de Jerusalén, que siempre recomiendo, hermanos y hermanas, tener la Biblia de Jerusalén, por estas notas que son bellísimas. Según la nota exegética, interpretativa de la Biblia de Jerusalén, a este versículo, dice que el seno, el seno, no es el seno del creyente, sino el seno de Jesús. Como todo puede indicar, ¿verdad?, como que se trata del seno del creyente. Pero repito, la Biblia tiene una nota importante, ¿verdad?, como que todo el contexto del texto nos invita a decir que el seno es el seno de Jesús. Del seno de Jesús, del seno de Jesús brota esa agua viva que llega a nosotros. Del seno de Jesús brota esa agua viva que llega a nosotros, esa agua viva que nos sana, esa agua viva que sacia nuestra sed, nuestra sed infinita. Hay una sed infinita en el ser humano, hermanos y hermanas, que ninguna criatura, ningún placer sensible puede satisfacerlo. Ese deseo de infinito solo puede satisfacerlo el infinito, que es Dios, que es Jesús, que es el Padre, que es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de la Santísima Trinidad. Se trata, hermanos y hermanas, según la interpretación de la Biblia de Jerusalén, del seno de Jesús. El que cree en Jesús recibe de su seno alegría, gozo, paz, plenitud, sabiduría. Recibe la existencia, recibe la existencia, recibe la existencia, recibe la alegría, recibe el amor, recibe la paz, recibe el gozo, recibe la sabiduría, la ciencia, el conocimiento. Hermanos y hermanas, así como todos y todas, cuando fuimos niños, nos nutríamos del seno de mamá, el seno que nos nutre, que nos alimenta, que nos da vida, es el seno de Jesús. Qué hermoso, hermanos y hermanas, la palabra, la espiritualidad, la Biblia. Por eso Francisco dice que debemos reverenciar y amar a los teólogos. Fijémonos cómo los entendidos en la Biblia nos dicen que de su seno no se refiere al seno del creyente ni al seno de la iglesia. En otro texto sí se puede hablar del seno del creyente y de la iglesia, pero en este específicamente hace referencia al seno de Jesús. Vamos a leer, hermanos y hermanas, la nota exegética que pone la Biblia de Jerusalén. Dice, la liturgia de la fiesta de las tiendas contenida, contenía, contenía plegarias. El cuadro literario, discusiones sobre la identidad y origen de Jesús y litúrgico, proclamación solemne en el gran día de la fiesta, invita a comprender que se trata del seno, vientre de Jesús. Isaías 55.1 Ver el paralelo de Apocalipsis 22.17 Así lo ha comprendido la tradición más antigua. Otra tradición relaciona la expresión, el que cree en mí, con los creyentes. Ver Isaías 55.11, Proverbios 18.4 Pero esta interpretación está menos fundada aquí que en 4.14 Leer por favor Juan 4.14 Vamos a buscarlo de una vez, tenemos tiempo Que la Biblia nos ilumina permanentemente Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Que hermoso, ¿verdad? Nuevamente, como los exegetas, los entendidos nos ayudan a comprender la Biblia. Este texto de Juan 4.14 Si hace referencia al agua viva que brota de nosotros cuando nos adherimos a Jesús. Pero este texto de Juan 7.38 Hace referencia más bien al agua viva que brota del seno de Jesús. Les invito, hermanos y hermanas, a leerse en la Biblia de Jerusalén esta hermosa nota esegética del versículo 38, la parte A. La Biblia nos ilumina y nos permite comprender con la ayuda de los estudiosos, Comprender correctamente el texto que leemos. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra oración por la familia, por nuestras necesidades. Amado, eterno y adorado Jesús, creemos firmemente que tú eres el Hijo del Dios vivo. Que tú eres el Hijo del Dios vivo. Que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los endemoniados. Creemos que tú sigues perdonando a los pecadores, predicando el reino bendito de tu Padre, multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes. Creemos firmemente, amado Jesús, que tú sigues consolando a los tristes y afligidos. Y que tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Creemos, amado Jesús, Dios vivo y verdadero, que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Amado Jesús, queremos presentarte el hogar de cada familia que habita el universo humano en este planeta Tierra, amado Jesús. Bendice cada hogar, Jesús, del universo humano. Cada hogar en América, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. Bendice cada hogar, amado Jesús. Aquellos que necesitan, Jesús, de paz, de armonía. Y perdona, Jesús, los pecados de cada miembro de la familia, Jesús. Tú conoces, oh amantísimo Jesús, la interioridad, el corazón de cada miembro de la familia, del universo humano, Jesús. Perdona sus pecados, perdona, perdona todos los pecados, Jesús, que tú conoces. Bendice Jesús, bendice Jesús, bendice Jesús con la salud. Bendice Jesús con el pan de cada día. Bendice Jesús con el pan de un techo digno a los pobres y marginados. Bendice Jesús con la liberación. Que cada ser humano, cada lugar que esté contaminado por el diablo infernal, sus ángeles caídos y suministros en la tierra, que desaparezca esa contaminación, amado Jesús. Dios, no permitas, amado y eterno Dios, hijo del Dios vivo, Jesús de Nazaret, que la madre tierra esté contaminada por el diablo infernal. Hay muchos lugares embrujados, muchos lugares contaminados, con energía negativa que procede del diablo infernal. Sus ángeles caídos y suministros en la tierra. Oh, amado Jesús, mira la inocencia de la madre tierra y no permita que el diablo infernal, sus ángeles caídos y suministros en la tierra, la contamine. Y mira, Jesús, a tantos hombres, mujeres, niños, o amantísimo Jesús, niños, adolescentes, hombres, mujeres contaminados, a través de la tecnología, a través del internet, amado Jesús, de las redes sociales. Llévate esa contaminación, Jesús. Descontamina los hogares que han sido contaminados por el diablo, sus ángeles caídos y suministros en la tierra, a través de la tecnología. Oh, amado Jesús, todo eso programa satánicos, Jesús, que han contaminado a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres, Jesús. Llévate todo eso, Jesús. Límpialo con el poder de tu sangre, Jesús. Neutraliza toda esa maldad satánica, Jesús, que tanto daño está haciendo en los hogares. Bendice, Jesús, cada hogar del universo humano. Bendice cada hogar, Jesús, de la familia humana que habita en este planeta tierra, Jesús. Crea lazos de amor, lazos de solidaridad, de paz, de armonía, amado, eterno y adorado, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado es, Jesús en ti confío. 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 Amado es, Jesús en ti confío.